Hoy vamos a estar jugando con los gráficos en suave, gráficos humildes o mejor conocidos como gráficos competitivos Y es que eso de tener los gráficos al máximo, qué wey, si cuando te sale un enemigo se te traba bien culero Esto me recuerda que ya no había subido partidas de Free Fire, qué crazy De cierto, mi novia me compró el pase élite, así que esta partida se la vamos a dedicar porque seguramente vamos a ganar, claro que sí A pinches movimientos turbios Se puso una glue, ¿no? Como que para subir se está poniendo una glue Sordom 104 Y reciamos Y estaba manca Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise avanzar Tenemos exactamente mil monedas, las glue cuestan 200 así que nos llevamos 3 Sobran 800 y bueno ya las tenemos por aquí, como ya no sé qué comprar Ah, inhaladores y una de estas cosas para que encontremos ahora más rapidito Ay wey, salió muy cerquita Ya lo vi al perro, alzamos, mira Se aventó aquí el perro, se aventó Ay wey, aquí viene y siento que el emparejamiento no está como que muy apto Porque los últimos que me he encontrado, los últimos dos que he matado se sintieron como si fueran, no sé, como unos platino, oro Pero o sea es un rango muy diferente al rango en el que supuestamente me encuentro Ya que estoy en lo que es el heroico dos estrellas Y estos cracks pues la verdad es que no ponen ni la más mínima resistencia Así que qué está pasando con Garena Estoy arruinando la experiencia de juego de estos cracks, miren Estoy arruinando su experiencia de juego Pobrecito me lo maté Bueno, ya ni modo Ale madres, las texturas se ven todas culebras a lo lejos Sí, me duele un poquito la garganta Siento que me va a dar gripa Entonces quizás se queden sin video unos cuantos días Rectito hasta donde colinda la zona Pues ya estoy sintiendo los síntomas de mi dolor de garganta Entonces ya no voy a poder gritar mucho Así como de huevos puto A ver aquí tenemos un pendejo Perdonen mis groserías Se me salió A ver lo reventé Es que esto es un oro Qué pedo Acercamos Dale aquí va otro compañero Un compañero 38-37 Lo que me recuerda Que hoy en la mañana estaba jugando Unas clasificatorias igual Y la M4-1 con su chip Con su respectivo chip A un tipo le hice daño a la cabeza De 25 Ay wey Ok, fue mi culpa Me fui caminando de frente Estoy todo tonto Es que cuando me pongo a hablar Ni pongo atención Lo que estoy haciendo Pero ahora sí nos vamos a concentrar Granada temporizada Y surgo A ver me disparan también De la izquierda estos perros ¿Qué procedo a hacer yo? ¿Qué procedo a hacer yo? Si me quieren disparar Entre todos A ver ahí viene el crack Ahí se alcanzó a ver En la parte izquierda Ahí viene, viene Y bueno aquí mis técnicas De subirme al segundo piso Aguas Que este sí trae su casco de heroico Veterano Esperemos que sea un cuenta Cuenta comprada Yo con mi puntería Le pego Pero hasta Hasta las hormigas A 3 kilómetros Ay wey Miren Este sí alza mira Rápido se siente Cuando sí alza mira Yo también alzo mira Pero no le estoy pegando Ni un pinche tiro Ala creo que lo mataron Surgo Puta que rico eh Mira yo creo que siento Que la M4 No M14 Se llama esta Debería estar en el meta Porque está bien rota eh Miren hace un daño de 30 Y algo Miren ya me maté a otro Y tan solo tiene dos chips Con tres chips Así un pelín más de daño No sé si dispare más rápido Voy a hacer un versus En los shorts Voy a hacer un versus De la M4 a 1 Contra la SCAR Y luego de la M14 Contra la SCAR Y la M4 a 1 Que yo siento que va a ganar la M14 Porque Pues tira bastante rápido Entonces no sabemos Cuál sería la mejor arma del meta Yo digo que es la M14 Con dos puntos de velocidad Más tres chips Esa cosa se mata Pero A todos Miren Creo que hay uno En la pared glue No No era uno Era la pared Pero tiene una figura ahí extraña Eso es Paito Win Porque Te puede servir de ventaja Para espantar a los enemigos Miren anda una moto Desde hace rato Esa moto anda ahí molestando A mi pasó junto Hace rato pasó junto de mi Y Casi me atropella Pero no Porque yo la esquive Tengo mi Por cierto el emote El emote Se llama ¿Cómo se llama el emote? Que está ahorita en el pase Posición Shinobi Algo así Eso suena así como Del Rasengan ¿Cómo se llama? En esa serie Siete pecados capitales En el perro Rusiamos Rusiamos Y rusiamos Ándale Le ponché la llanta Surdo A la furia Le hice un daño De 32 a la chompa Vale Pasamos al modo HP Del K Porque vamos a A rusiar No me gusta esto De que si te agachas Y te paras Puta Alá Cuanta vida Tiene este perro No me gusta Que tengo Pues Ay coño De la madre Coño Ya se me olvidó Que les iba a decir Ah la ñonga Y viene otro Sale Podemos ganar todavía Zorro Que tu perro Todo ha cambiado Desde el día Que entraste En mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar No olvides suscribirse Inquisitor Oficial Activar la campana Para seguir activos En este canal Para los futuros videos Gurba Y yo me despido Esto fue Inquisitor Oficial Hoy nos vemos ¡Hop!